Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a esta colección de vídeos titulada ¿Cómo diseñar tu cocina? Yo soy Sergio, esto es el canal de Bluni. Ya hemos visto la cocina recta, la cocina en paralelo, la cocina en L, la cocina con isla y hoy toca una de mis cocinas favoritas, la cocina con península. ¡Vamos a verla! Bueno, este vídeo va a ser un vídeo rapidito. Entonces, una península es una isla que uno de los lados va pegada contra la pared. Entonces, pues bueno, acabas de ganar un paso entero. La distancia que teníamos que dejar alrededor de una isla, que vimos en el vídeo anterior, el vídeo de cocinas con isla, te dejo aquí la tarjeta por si quieres ir a verlo, pues bueno, hablábamos de que había que dejar un paso entre 90 y 100 centímetros alrededor de esa isla y que uno de los trucos cuando teníamos poco sitio era desplazar la isla y uno de los pasos dejarlo muy raquítico, de 60 a 65. Entonces, aunque no es una isla, sino que es una península, sigue teniendo todas las ventajas que tiene la isla a la hora de tener unos tabuletes detrás y que alguien te esté acompañando y te esté haciendo compañía, estés hablando, estés salseando, estés disfrutando de tu cocina. Entonces, los pasos van a ser lo mismo, pero en uno de los lados los has ganado completamente. Entonces, puedes dejar ese paso de 90 a 100 centímetros alrededor de esa península y ya lo tienes. Entonces, hay que hablar de que al igual que con las cocinas con isla, podías tener la placa de cocción, podías tener la placa de cocción y el fregadero o puedes no tener nada en esa península. Entonces, una ventaja importante frente a una cocina con isla es que en una península puedes poner un fregadero mucho más fácilmente y no corres tantos riesgos como, que no son muchos los que se corren, pero no corres los riesgos que corres en una isla. Es decir, como va a ir pegada a la pared, sí que puedes poner el fregadero y llevar el desagüe a la pared. Y luego ya por la pared tienes pendiente para poder acabar de llevar el agua a donde están situados los desagües originales de la vivienda. Por supuesto, si eres una vivienda nueva y te la van a fijar completamente de nuevo, te pondrán los desagües donde tengan que estar puestos, es decir, en esa pared directamente. Pero tienes esa gran ventaja, entonces, en las cocinas con península, pues bueno, es verdad que casi siempre que se hace una península es porque no vamos tan sobrados de espacio como nos gustaría para ir poniendo una isla. Entonces, tampoco acaban colocándose fregaderos. Pero sí que hay ocasiones en las que, por la distribución del espacio de tu cocina, es decir, donde tienes la puerta, donde tienes las ventanas, pues bueno, se hacen cocinas con península que quedan muy chulas. Entonces, quedan muy chulas por muchas razones. Entonces, os voy a dejar aquí algunos vídeos de cocinas que hemos hecho con península en el canal. Podéis clicar aquí arriba y podéis ver, por ejemplo, esta cocina con península, que quedó muy chula, que es una cocina abierta. O esta otra, que es una cocina que se llama la quinta puerta y es una cocina que tiene una puerta secreta. Entonces, bueno, os dejo esos vídeos por aquí y podéis ir a verlos. Por lo demás, la cocina con península a nivel de extracción de humo y de todos los demás niveles se comporta exactamente igual que una isla. Con lo cual, podéis ver el vídeo de las islas y acabar de recibir esa información y por no marearos más, no vamos a repetirlo. Si te ha gustado este vídeo, acuérdate de darle al like. Te os dejamos aquí el logotipo del canal por si te quieres suscribir a él. Y vamos ya con el próximo vídeo, que va a ser el último vídeo dedicado al diseño de cocinas. Y luego ya pasaremos a los del mueble. Entonces va a ser el vídeo dedicado a cocinas abiertas. Te lo dejo aquí. Nos vemos en las cocinas abiertas. ¡Hasta la próxima!